Podría ser. Por ejemplo. ¿Vale bailar? Los pasos se nos dan a nuestros amigos. Ya están preparados para ellos. Sí, preparados. Susana, contamos. A la gala anterior vingue un grupo que causó impacto a muchas personas y han rebut pues muchas felicitaciones. Ellos han volgut estar hoy así una otra vez. Demá también estarán. Ya los habéis visto abans, ahora tornen. Més forts que mai y a portarnos el ritmo en los precoces. ¿Ambles vosotros? Échame un esqueleto. ¿Vale? Bahía, baila. Los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tus ojos en tu boca y en tu cuerpo. Mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado nena están para vivirlas pero a tu manera. Enhorabuena porque valió la pena porque valió la pena porque valió la pena porque valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado nena están para vivirlas pero a tu manera. Enhorabuena porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que viva en los momentos, en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Por igual Por igual Ataca Sergio Ataca Sergio Porque tú eres una bendición Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Tú eres Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos Así Bueno señoras y señores Bueno señoras y señores Que yo me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Nada me lo bendiga Gracias.